¿Podemos ya empezar? Creo que sí. Son las 12 en punto. Ok. Bien, muy buenos días, buenas tardes a los colegas de Brasil, buenos días a los colegas de los países. Es muy bueno estar con ustedes hoy, un día más en nuestras sesiones de fortalecimiento del trabajo de las redes de información en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos una… ¿Puede poner, por favor, Betty, en la pantalla? Es mi guía. Ahí. Gracias. Entonces, hoy el día es muy especial. Tenemos la colaboración, participación de dos colegas, tres en verdad, tres colegas que son muy cerca de nosotros, que siempre estuvieron acompañando los desarrollos de nuestra red, de la BVS, de Bireme, de los países. Entonces, la primera, Eliane Santos, una amiga, colega de muchos años, que va a compartir su presentación con otro colega querido también, Marcelo D'Agostino. Nos va a hablar sobre el desarrollo conceptual del Antifodemic Virtual Center for the Americas y es de verdad, vamos a aprovechar mucho de esta presentación, de este contenido que él nos va a compartir. Eliane y tanto Eliane, Marcelo D'Agostino, como también nuestro querido Damián Vázquez, que es el editor de la revista Panamericana de la Salud, son de verdad, de la familia Bireme, de la familia, en fin, de la red, de la familia BVS. Así es, es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Vamos a aprovechar todo ese contenido. Damián nos va a hablar sobre la producción de conocimiento y la revista Panamericana de Salud Pública. Todos nosotros hemos vivido este tiempo de pandemia con COVID, pero que nos ha dejado bastantes lesiones para otras emergencias de salud que van a venir, lamentablemente, en la vida. Pero que tenemos que estar preparados principalmente nuestros sistemas de información, nuestros servicios de información, nuestra forma de actuar en cuanto profesional de la información para hacer llegar la información relevante, correcta, segura a nuestros servicios de salud, a nuestros sistemas de salud, a los que cuidan de la salud en nuestra región de la salud. Tenemos un rol muy importante en este escenario de la información en tiempos de pandemia, emergencia de salud. Todos nosotros vivimos este tiempo, más de dos años y medio, así nos fuimos bastante resilientes y fuertes y capables de dar la respuesta necesaria en términos de uso del acceso a la información y compartimiento, y compartir la información y organizar y poner esta información y organizar y poner esta información cada vez más a frente de todo lo que estamos haciendo, que hemos hecho, no solamente en la biblioteca virtual en la salud, pero en nuestro servicio, pero en nuestro servicio y nuestras acciones. Entonces, un poco de eso que vamos a hablar el día de hoy. Espero que tengan mucha participación, preguntas y comentarios al final. Vamos a aprovechar y disfrutar al máximo de todo lo que nos van a compartir estos colegas, Eliane y Damián. Bueno, yo paso primero entonces a Eliane, por favor, Eliane, y si puede por favor presentar, justo tu función ahí, porque yo hice una presentación más informal. Gracias. Y la informalidad es parte de nuestro, de nuestra red. ¿Está bien? No, tranquila. Primero, buenos días a todos. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Buen día a todos. Soy Eliane Santos, asesora regional para gestión del conocimiento y redes aquí de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos basados en Washington, D.C., donde es la oficina central de la organización. Mi colega Marcelo D'Agostino es el asesor principal regional senior para todo lo que es sistemas de información y salud digital que está en misión ahora en Trinidad y Tobago. Hemos hecho todos los ajustes para que pudiera participar. Sin embargo, las agendas muchas veces cambian y están fuera de nuestro control los momentos que podemos alejarnos de estas misiones y participar de otras actividades. Así que la excusa de Marcelo D'Agostino de no estar aquí con nosotros y luego, como Verónica dijo, vamos a tener también de este mismo departamento la participación de nuestro querido colega Damián. Yo llevo aquí 11 años en la organización, en la oficina central. Pasé por dos años en la representación de la OPS en Brasil y gran parte de mi experiencia profesional desde el inicio con el sector salud fue en el Ministerio de Salud de Brasil, donde fui responsable por la implementación de varios proyectos de la biblioteca virtual, de la cooperación técnica con Biremi, después regresé al Ministerio con otra responsabilidad, pero también siempre muy cercano de todo lo que es la cooperación con la OPS. Entonces, ahí pude navegar y conocer los dos lados de la cooperación y muy contenta de estar aquí nuevamente con los colegas por los nombres. Ya vi que conozco varios. Un saludo especial a los colegas de la OPS y oficinas de Brasil, de países que están nos acompañando y también los colegas de Biremi, que siempre están ahí al tanto y participando de todas las actividades. Mi presentación va a ser bastante conceptual porque es un proyecto conceptual. Entonces, es mucho más pensar en la idea que trajo todo este concepto de la pandemia de COVID-19, todas las lecciones, todos los desafíos que hemos pasado, como bien dijo Verónica, y cómo sacar provecho, cómo tener esto como oportunidad de seguir implementando, de seguir mejorando y perfeccionando la cooperación y la prestación de servicios de alta calidad a nuestros estados miembros. ¿Por qué? Porque la región también tiene un legado de pionerismo, de siempre buscar innovación, de siempre tener proyectos, bases, plataformas novedosas y que puedan siempre llevar adelante lo que es el progreso, por así decir, del uso de tecnologías, del acceso a la información. Entonces, tener esta prueba conceptual como también un paso adelante de la organización, de seguir este pionerismo, de identificar un desafío y traducir como oportunidad para toda la región. Verónica, sabes que me encanta, me emociona hablar. Entonces, cuando estoy, básicamente ya para terminar, avísame que ahí yo tengo el tiempo en consideración. Entonces, básicamente es presentar a ustedes esta prueba conceptual de lo que llamamos por ahora de un centro virtual anti-infodemia para la región de las Américas. Todo lo que ustedes van a ver, nuevamente, una prueba de concepto, no existe un enlace para que ustedes puedan ir. Fue totalmente pensado con próximos pasos, próximas etapas, recomendaciones, cosas que no han funcionado, cosas que han funcionado muy bien. Entonces, es un concepto, desafortunadamente no hay un enlace para ya probar, pero ojalá sea una iniciativa que vamos a ver para las próximas pandemias, en el futuro cercano. El contexto, que entendemos, no necesariamente hacer una análisis exhaustiva de lo que es infodemia, de lo que fue considerada infodemia en la pandemia, pero simplemente en el contexto de este centro, del contexto de la propuesta desarrollada, que se entiende cómo se posiciona este término, esta terminología infodemia. Primero, por dos ambientes. Tanto la cantidad, el volumen de información de un determinado tema, muchas veces información científica, basada en evidencia, la información que tiene una curadoría, que tiene criterios. Entonces, hemos percibido una explosión de información sobre COVID. Hay un que publicado en revistas, publicado por fuentes fidedignas de información. Y por otro lado, el mal uso de la información. Información falsa, mitos, información manipulada, información basada en otras creencias. O sea, tenemos tanto la falsa o la mala información, como el exceso también de información con curadoría, con procesos de calidad. Estas dos visiones, estos dos universos de lo que llamamos infodemia, hizo con que la Organización Mundial de la Salud, la OPS y aliados estratégicos pudieran pensar cómo este exceso y el mal uso de información acabaron por influir, por impactar la gestión de los recursos de información durante la pandemia, específicamente de COVID. Se han percibido desafíos, tanto en nivel de respuesta, como en nivel de acción de los gobiernos, de los tomadores de decisión, de los formuladores de política, por estos dos fenómenos que hemos y que seguimos viviendo dada la pandemia. El impacto de la infodemia vuelve muy difícil para que personas, tomadores de decisión, puedan tomar mejor decisión para su propia salud, para la salud de la comunidad. Confusión, riesgos, impacto en la capacidad, calidad y agilidad en la respuesta a estas emergencias y muchas veces falta de confianza de los gobiernos por parte de los gobiernos, por la cantidad de no sé dónde voy, no sé para qué sirve tanta información, cuál es la mejor, qué información uso, dónde leo, porque al mismo momento fueron varias fuentes de información creadas, generadas, siempre con el objetivo de ayudar, pero hubo necesariamente una explosión de recursos disponibles. Basado en estos dos universos, este centro de anti-infodemia tiene básicamente dos objetivos como servicios que iba a generar. Es interesante mirar los propósitos del centro, cómo fue pensado, y me destaque ahí el segundo, que es algo que nosotros bibliotecólogos lo sabemos desde nuestros momentos de graduación, de estudiar la biblioteconomía, la ciencia de la información, que es un principio muy básico, pero que sin embargo no muchas veces lo tenemos siempre en consideración. Entonces, uno de los principios de los propósitos del centro es generar la información correcta en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto, para el usuario adecuado, para el usuario correcto, y a través de una plataforma o de un medio correcto. Entonces, llegar la información correcta, adecuada al usuario adecuado, en el tiempo adecuado, por el medio adecuado. Esto nos suena muy familiar, porque básicamente es uno de los principios de la profesión de la ciencia de la información, de la bibliotecología. El centro también tiene el objetivo de reducir el impacto del uso de la información para crear ruido, para crear impactos negativos, el mal uso de la información, las famosas fake news y el daño que esto puede causar, porque la agilidad que se genera información basada en evidencia es muy distinta, diferente de la agilidad, de la rapidez con que estas fake news, estos mitos, estas informaciones basadas en ningún criterio, repercuten en las redes, principalmente en las redes sociales. Entonces, estamos hablando de un componente de comportamiento, un componente social ahí también bastante importante. Y obviamente utilizar e identificar fuentes de información basadas en evidencias, con intervenciones, con estándares, que puedan establecer una forma de filtrar o de identificar una cantidad más pequeña de datos sobre este específico aspecto que se busca para hacer una toma de decisión, para disminuir el impacto de una fake news. Entonces, el centro que fue desarrollado por la OMS, por la organización, y obviamente tuvo un liderazgo, una coordinación por la Universidad de Illinois, aquí de Estados Unidos, el Centro de Informática y Salud, que coordinó todo el proceso, teniendo el equipo de la OPS, y de nuestro departamento para dar este enfoque regional, el enfoque de la cooperación y lo que se busca. Entonces, fue una alianza importante entre estas tres instituciones. El centro, entonces, va a tener dos principales servicios. Un servicio que es basado en una inteligencia de búsqueda y una ingeniería basada en inteligencia artificial, basada en mecanismos de repetición de las máquinas, de lo que llamamos de machine learning, que es la habilidad de identificar la literatura más relevante sobre un tema particular, que se haga todo un estudio de migración, mineración de datos, y que se genere un listado específico para la persona adecuada, en el tiempo adecuado, por el medio adecuado. Entonces, eso fue todo un proceso de mineración. Ustedes van a ver la información que esta estructura tuvo que trabajar, tuvo que contar, y ahí queda muy clara la infodemia por los números. Y un segundo producto, un segundo servicio de este centro, es el alerta cuando y siempre que llega un posible fake news, un mal uso de información o intentos claros de desinformación. ¿Cómo se trata esta fake news? ¿Cómo se comporta y cómo se evidencia que es una fake news o no? ¿Y cómo se prepara la instrucción para un tomador de decisión, para un gestor responder y disminuir el riesgo, el daño, el impacto de esta información? Nuevamente, la agilidad de generar información basada en evidencia y la agilidad con que estas fake news se repercuten, se reproducen por canales y que se mezclan con estas informaciones fidedignas. Entonces, al fin del día, uno ya no sabe qué es verdadero, qué es falso, por esta mezcla entre medios, entre personas que tienen distintas perspectivas. Para diseñar tanto el producto uno, cuanto el producto dos, fueron construidos tres pasos, tres categorías, tres elementos para este centro. Un primer proceso que tuvo más la participación de ingenieros e informáticos, expertos en inteligencia artificial, machine learning, que era esta cuestión de capturar el dato sin interferencia humana, porque el objetivo es esto, también es asegurar que las máquinas puedan ser más rápidas en la mineración, dado los algoritmos, dado todos los elementos pensados por un conjunto de expertos, para detectar una información, una mala información, una desinformación, y obviamente disminuir el exceso de accurate information, de información de curadoría, y evaluar el potencial impacto a nivel regional de esta infodemia, tanto del exceso como también de mal uso de la información. Entonces, fueron hechos, desarrollados varios algoritmos, modelos predictivos de información, ustedes van a ver ahí, la cantidad de tweets, por ejemplo, 538 millones de tweets, cuentas que tienen un acceso, perdida de más de 300 mil tweets, de un tema específico, o sea, es un verdadero bombardeo de información, simplemente hablando de redes sociales, que fue también una de las partes muy estudiadas y discutidas, cómo mezclar en un modelo predictivo, y considerar literatura científica, y lo que se disemina en las redes sociales, que muchas veces no se indexan, o no se recuperan por los modelos tradicionales que buscamos. Ustedes van a ver ahí, que tienen sitios de noticias, blogs, YouTube, videos, cómo capturar información de un video, que también puede conter información válida, o fake news, las redes también ahí más conocidas, y un dataset de más de 23 mil fact-check, o sea, información validada, chequeada, que también hizo parte de este primer nivel de detección, cómo se detecta una posible fake news, un posible mal uso de información. El segundo componente es un componente que voy a detenerme más, que es lo que creo que es más interesante, que es la validación y el confrontamiento de la información de evidencia, de la información válida, y de cómo esta información puede confirmar o no que esta información es una fake news, o cómo también asegurar que una determinada persona pueda encontrar un nivel o una cantidad posible de ser conocida para una toma de decisión. Nuevamente, el conocimiento a la información correcta, a la persona correcta, en el tiempo correcto, por el medio también más adecuado. En este grupo, en esta categoría, hemos contado con la participación de los expertos en bibliotecología, también de la Universidad de Illinois, que hay convocado a otros bibliotecólogos de sus redes, de universidades, expertos en manejo de sistemas bibliográficos de información, con la participación obviamente de la organización para dar este enfoque regional y asegurar que las fuentes de información a nivel regional estén aseguradas ahí en este listado de fuentes aprobadas o que tienen información fidedigna y importante que sean mapeadas. El grupo uno de detección y el grupo dos trabajaron en este grupo conceptual, en este marco conceptual de mano, muy juntos, porque lo que hacía este grupo de evidencia impactaba en la mineración de los datos del equipo de detección. Entonces fue un trabajo muy intenso de mucha discusión entre este grupo de tecnología y el grupo de los profesionales de información que hicieron todo un conjunto de pensamiento crítico sobre cómo mapear, cómo identificar una fuente fidedigna de información, bajo qué criterios, qué puedo decir de la fuente A y de la fuente B, por qué no una fuente C de estar mapeada como potencial potencial fuente credenciada, por así decir, que la detección va a leer. Entonces fue todo un conjunto de diálogos, de estrategias, de pensamiento conjunto. Al mismo tiempo en que este grupo de personas, de expertos, tenían también el objetivo de cómo es el comportamiento de una información, de una fake news, de que se disemina un contenido y otra persona va agregando y va agregando. No, pero sabían también que esto resulta de esto, pero ¿dónde sacó esta información? Entonces, el seguimiento de una fake news que nace con un conjunto de mala información y que a cada medida que se va compartiendo, va ganando otros elementos, se va poniendo más información que va volviendo más y más confuso todo el proceso. Entonces, este grupo me gustaría entender que fue de verdad el corazón de este, y es el corazón del proceso de pensar este centro, porque justamente la etapa que va a decidir qué componentes tiene que desarrollar, qué criterios vamos a elegir para reproducir y comunicar de forma transparente los métodos, la ingeniería que se utilizó para identificar estas fuentes de información, los recursos, hemos identificado las bases de datos, obviamente, LILAX está ahí, los repositorios institucionales, los sitios web de los gobiernos, de agencias reguladoras, y qué criterios deben ser establecidos para que este website, esta base de datos, este recurso puedan ser elegidos como una fuente de información que va a ser leída por un sistema predictivo, un sistema de búsqueda de la mejor información. No estamos hablando de solamente un agregador que va a buscar una base, estamos hablando de un mega agregador que va a buscar distintas plataformas en distintos lenguajes computacionales con distintas formas de estructurar sus metadatos, sus informaciones. Nuevamente, fue un equipo coordinado por la biblioteca de la Universidad de Illinois con expertos invitados, tuvo la participación de nuestro departamento como este eje regional y como obviamente el gran coordinador de este proyecto y durante la implementación de las pruebas de testeo, ustedes van a ver las pantallas en la secuencia, también tuvimos esta Librarian Reserve Corps aquí de Estados Unidos que nos ayudó a probar, a testear todas estas estrategias, todos estos modelos y salir con un producto. con la mínima intervención humana para que también podamos testear el centro virtual e inteligente. Voy a regresar rápidamente aquí para contarles la última parte que es justamente el factor comportamental. Entonces, en el grupo de trabajo de este centro, como les dice, Detection tenía todo un conjunto de tecnología Evidence, todo un conjunto de ciencia de la información, gestión de información y Response muy también enfocado en el fenómeno comportamental, en el fenómeno de comunicación. Entonces, dónde, cómo, por qué nace una fake news, por qué nace una información basada en un aspecto de religión, político, partidario, dónde, por qué, y un análisis también social para entender y tratar de predecir basado en estos modelos comportamentales el impacto y el alcance que tiene. Ustedes saben que las redes sociales tienen también un impacto muy fuerte comportamental. Entonces, tener expertos en comportamiento, en comunicación, fue también muy importante para cerrar este ciclo de infodemia. Regreso, entonces, a mis slides, ya estoy casi terminando. Y aquí ustedes van a ver, entonces, las primeras, el primer servicio, el resultado de lo que pasó en todos estos modelos, tecnologías, plataformas, que es la cuestión de esta es un mito, vacinas causan o dejan que las personas se magnetizan, no sé ni cómo explicar eso en inglés, en español, pero ahí está, es un mito que la vacina causa a las personas ser magnéticas. ¿Qué extremo es esto? Es de una extrema importancia porque es una extrema fake news. El centro apresenta una contraargumentación, apresenta datos basados en milhares y millones de recursos que no es evidente, la evidencia correcta es otra y ranquea y ayuda tanto al tomador de decisión como cualquier usuario en entender mejor este mito, esta falsa información, esta desinformación. Ranquea, como ustedes la extremidad de una fake news y pasa al momento de validar la evidencia. Entonces, no tienen evidencia de qué hacen los cuerpos magnéticos, si tienen una evidencia sobre vacina, check, o sea, esto es verídico, el otro es verídico y te da una posible teoría de la conspiración basada en lo que fue este tema, este caso en específico. Y luego presenta cómo se llegó a este resultado basado en cantidades de información en este dataset para llegar y decir es evidente, no tiene evidencia, es verídico y esta información es falsa. Y luego ayuda al tomador de decisión porque puede decir es falso, tiene un impacto bastante negativo en lo que se está buscando, que es la cuestión que las agencias que se está buscando implementar en términos de salud pública y con el objetivo de ayudar con que un tomador de decisión pueda chequear y validar si de hecho esta información es verdadera o es falsa. El proyecto, el marco conceptual ya está terminado, fue recientemente finalizado con informe. Nuevamente traer este mensaje de que uno de los marcos de este proyecto es brindar información correcta al usuario correcto. Para mí específicamente fue un lujo participar porque había ahí, como yo comenté, una variedad de expertos, una variedad de personas con distintos posicionamientos desde sus áreas de conocimiento que nos hacía reflexionar cómo una información llega a través de una red social que hace con que un profesional de información repiense sus marcos, sus conceptos y la importancia del trabajo que hace al indexar un documento, al preparar un documento, porque va a tener un impacto, va a llegar a la punta, entonces fue toda una cadena de pensamiento bastante importante. ¿Qué lecciones, qué discusiones en futuro para seguir con la implementación? Nuevamente, ¿en qué momento y hasta dónde hoy podemos ir con la automación de procesos basado en inteligencia artificial, basado en estas máquinas de inteligentes que hacen y que repiten procesos y la intervención humana? ¿Cómo podemos alcanzar y llegar a audiencias que siguen recibiendo y compartiendo mal información, desinformación, reverter o prevenir el impacto de esta infodemia, de esta desinformación? Los desafíos de la velocidad con que se genera una información basada en evidencia con la velocidad que se multiplican estas fake news en varios canales, no solo en redes sociales, en varios otros canales, canales verbales también. Uno de los desafíos que hemos identificado en nuestro grupo de evidencia es la cuestión de interoperabilidad, entonces, cuando decimos interoperabilidad entre distintas plataformas, es visando esta visión futura de que un agregador puede volver un meta agregador y la importancia de tener de hecho metadatos de calidad bien descritos, porque una base puede empezar a abarcar otras plataformas, otras bases. La barrera del acceso a la información, uno, muy claro, el idioma, en este primer momento, trabajamos con el idioma inglés y español, pero sabemos que para atender a la región, tenemos que hacer todo un conjunto, todo un modelo para alcanzar portugués, francés, los idiomas, las otras lenguajes locales que tenemos en nuestra región, tiene una barrera de costo, porque sabemos que una cosa es promover los sistemas de indexación, pero muchas veces la fuente, el artículo, el paper, el documento no está gratuito, no está abierto, no se puede acceder, entonces la fuente primaria de esta información, entonces el costo para llegar a esta información, barreras de infraestructura tecnológica, en un proyecto específico que hemos hecho en la OPS, hemos tenido todo un trabajo de mapear las regulaciones de países de COVID, dos meses después para hacer un chequeo, una curadoría, habíamos percebido que tres o cuatro países habían cambiado sus URLs, o sea, nada de lo que habíamos puesto en estos sistemas, las URLs ya no existían más, entonces la sostenibilidad, la infraestructura, la calidad de la información, tampoco podemos dejar estos elementos sin pensar, y seguir esforzándonos y participando, buscando oportunidades de participar de proyectos, interacciones interprogramáticas como estos. Ya vi Verónica, ya estoy terminando, simplemente aquí, que la OPS sigue moviéndose, sigue trabajando con estas perspectivas, puse las estrategias, los planes de trabajo regionales que hacen este llamamiento de los Estados miembros para trabajar con temas específicos que van a impactar en todo que construimos de información, conocimiento, y quería aprovechar el espacio para invitar a los participantes de hoy que se registren en el curso de Research for Life, que es por la primera vez se va a presentar un curso totalmente gratuito de Research for Life en español, siempre así en inglés o en francés. Finalmente tenemos un curso de Research for Life en español, principalmente a los países Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela que son de la región y son elegibles a GINAR. No dejen de participar, regístrense lo más pronto posible para que puedan seguir buscando información de calidad y basada en evidencia. Verónica, muchas gracias, disculpa por tomar el tiempo. Le paso la palabra de vuelta. No, no hay disculpa. En verdad, solo agradecer y estaba aquí pensando, nos pasó muchas cosas en mi cabeza, por supuesto, la vida de nosotros, todos que estamos aquí, que hemos trabajado con la información y que trabajamos con la información. Entonces, todo lo que tú presentó a nosotros hace mucho sentido, vivimos eso y nos llena de esperanza y ánimo de trabajar y de seguir con eso. Un lindo desarrollo, una linda experiencia y estamos felices en poder estar juntos, poder estar, queremos, yo creo que el sentido de toda la red que está aquí es estar participando de este colaborar y contribuir para que esto se transforme en una realidad. entonces tú nos presentó de verdad una basada en lecciones aprendidas y necesidad de respuesta nuestra al tema, pero también convirtiendo todo esto en una oportunidad de perfeccionar el trabajo en los servicios y la cooperación técnica en general en el tema de uso de la información. Entonces, hemos enfrentado muchos desafíos en nuestra red, necesitamos siempre innovar, esta es parte de nuestra vida, vamos a decir así, en cuanto trabajo en red, entonces aquí hay una linda oportunidad, una rica oportunidad, muchas gracias por compartir eso y después seguramente va a tener más comentarios, no quiero tomar el tiempo, pero quiero hacer algunas dos o tres preguntas al fin. Voy a pasar a Damián para que haga su presentación. Por favor, Damián. Buenos días, quería confirmar que se puede ver bien la pantalla. vemos bien, vemos bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación a Vireme, gracias también Verónica por considerar a la revista parte de la familia de Vireme, nosotros lo sentimos igual y la revista es parte de otras familias también, en concreto de la unidad de gestión del conocimiento que a la vez está dentro del Departamento de Evidencia y Acción para la Salud y ese nombre del Departamento de Evidencia y Acción para la Salud es en buena parte lo que hace la revista, tratar de generar evidencia que luego se pueda convertir en acciones concretas de salud. Entonces, en este contexto de la infodemia y de todo este problema que va más allá de un sector solo, queremos compartir un poco lo que hemos aprendido en estos años desde la revista Panamericana de Salud Pública. Y inicialmente vamos a, quisiera mencionar algunas cuestiones generales. Esta epidemia de información, esta infodemia no es algo nuevo, ha pasado en epidemias anteriores y ha pasado a lo largo de la historia. Lo que ocurre, creo yo, es que en la actualidad ha tenido, tiene una magnitud mucho mayor, tanto en intensidad como en amplitud. La diseminación que tiene la mala información es enorme. Y esta mala información adopta distintas modalidades. A veces hay un volumen excesivo de información que por lo demás es correcta, es buena información, pero es excesiva. Y entonces la dificultad viene en cómo manejarla, cómo encontrarla o cómo procesarla. A veces hay una mezcla de información técnica correcta con una opinión o con información falsa. Y entonces uno, en esos casos, lo que tiene que hacer es saber leer o saber mirar entre líneas para ver qué es cada cosa. A veces hay rumores. Estos pueden ser más fáciles de identificar porque son simplemente rumores de pasillo. A veces hay opiniones sesgadas o opiniones de falsos expertos con un sesgo por distintos motivos de la industria o a veces incluso de conveniencias políticas o de un sector del gobierno. A veces hay información que genuinamente es incorrecta, es decir, está equivocada, no porque se haya querido falsear la información sino porque es una información que luego se demostró que no era correcta. Por el contrario, a veces hay información que es deliberadamente falsa. Estas podrían ser las las noticias falsas, las fake news más tradicionales. Y por último hay información que a veces es preliminar, es incompleta, es parcial y que no está debidamente validada. Entonces difundirla también puede ser perjudicial. Y estas son solamente algunas de las cosas que podemos meter en esta gran bolsa de la infodemia de la información falsa. En cualquier caso creemos que las consecuencias en el ámbito de la salud que es donde trabajamos pueden afectar tanto la salud personal, individual como colectiva. Si una persona dice voy a inhalar Lolo, el lanzaperfume que se usa en los carnavales para protegerme el coronavirus, eso puede provocar un riesgo para esa persona. Y enseguida van a ver por qué menciono esta frase. Si otra persona dice las vacunas no son seguras y por eso no me voy a vacunar, eso no solo la pone en riesgo a esa persona sino además genera un riesgo colectivo porque esa persona puede contagiar a todos los que estén cerca de ella. Entonces, en definitiva, lo que nos importa de este control o manejo de la infodemia es evitar conductas que sean inapropiadas, ya sea porque uno por omisión o por acción. y en este camino largo de la infodemia o de la comunicación en definitiva porque es el mismo camino de la comunicación sana, hay que recordar y tener presente que hay ciertos sectores que producen información, ciertos sectores que la difunden o diseminan y luego hay receptores de esa información y que ya sea van a hacer o no hacer una determinada conducta y ahí es donde viene el problema. Entonces, tenemos que tener muy claro dónde uno se ubica, ya sea en lo personal y a veces uno está en distintas áreas o en lo institucional más importante todavía, dónde es que uno está parado en esta cadena de información. Hice dos diapositivas respecto de cómo contrarrestar la infodemia o cómo algunas herramientas que podemos usar para contrarrestar la infodemia. Esta primera es a nivel individual y algo importante es que depende del usuario. Un usuario que una persona que, por ejemplo, es viróloga y sabe de virus y de diseminación de enfermedad, lógicamente tiene más respaldo, tiene más trasfondo, más background respecto de lo que, de cómo, en este caso que estamos hablando de la pandemia actual, se va a diseminar un virus y por lo tanto va a poder elegir con mucha más capacidad qué es lo correcto y qué no lo es. Entonces, depende en buena medida de lo que uno sabe o no sabe. Pero, en cualquier caso, algo que creemos que es importante es el concepto de alfabetización digital, es decir, el conocer cómo viajan estas noticias a través de los medios virtuales que hoy en día son la principal plataforma de diseminación. Y, entonces, algo importante es saber dónde buscar información en sitios confiables, los sitios de la OMS, de la OPS, entre ellos sitios de Vireme, de Lilax, otras bases de datos o sitios más generales, los CDC, Ministerio de Salud, sitios oficiales donde uno sabe que va a encontrar información curada, como decía Eliana recién, validada y, de alguna manera, tamizada para dejar fuera lo que no es información fiable. Contrastar la información entre varias fuentes, eso es algo sencillo que también se puede hacer y, por último, creo que es importante, como decía recién, evitar difundir información que es preliminar, que no está adecuadamente validada y, entonces, en ese sentido, hay que esperar un poco antes de transmitir algo de lo cual no está seguro. Algo que es importante también es reconocer que la información científica, por más que sea sólida hoy y aquí y ahora es cambiante y esto es algo que ha sido así desde el comienzo de la ciencia y de la antigüedad. Lo que hoy consideramos como correcto, como certero, mañana puede no ser así, entonces, eso no invalida a que la ciencia sea sólida, la ciencia se edifica y se construye sobre conocimientos científicos previos y a medida que va avanzando la tecnología y los avances va cambiando, entonces, esto ha sido algo muy evidente en el curso de la pandemia, hoy se decía una cosa, mañana o dentro de dos semanas se dijo otra y eso no significa que la ciencia no sea confiable, simplemente es como el conocimiento se edifica en el campo de la medicina o en cualquier otro campo científico. En definitiva, es importante tener la información correcta, pero saber también interpretar esa información, saber comprenderla y lógicamente el último paso de esta cadena es adoptar la conducta correcta, es decir, hacer lo que tengo que hacer o no hacer lo que no tengo que hacer, por decirlo de una manera sencilla. Y a nivel institucional, creo que se puede contrarrestar la infodemia de varias maneras y aquí nos vamos ya metiendo más en el tema de lo que es la experiencia de la revista y lo que hemos aprendido en la revista con esta pandemia y con esta crisis de información. Por un lado, reconocer el problema, reconocer que existe mala información y que algo hay que hacer. Entonces, hay que tomar un plan de acción y medidas concretas. Por otro lado, nos parece que en la revista como productores de información también es nuestra tarea producir la información correcta a través de artículos o de diseminar reportes que han producido otras áreas técnicas de la organización que también son información correcta. Y finalmente, diseminar la información correcta creemos que debe ser parte también de nuestra tarea a través de distintos sitios fiables como puede ser el repositorio institucional IRIS, la BBS, las vitrines de conocimiento de Vireme, distintos sitios web. Todos son sitios fiables y creemos que hay que darlos a conocer para que la gente sepa a dónde ir a buscar lo que necesitan conocer. Yendo a algunos ejemplos concretos, en cuanto a reconocer el problema, nosotros en 2020 nos sumamos a un proyecto que había sido impulsado por la OMS porque esto estaba reconocido como un problema del nivel más alto desde la misma dirección general de la OMS y nos sumamos como decía a una convocatoria de artículos sobre el tema de la infodemia y la ciencia que la estudia o la infodemiología. Y entonces publicamos una convocatoria de artículos, luego esos artículos se sometieron a revisión por pares y terminamos publicando un número especial sobre este tema de la infodemia y la infodemiología. Este número especial en nuestra revista terminó contando con 14 artículos, algunos eran artículos originales, otros eran traducciones de artículos que había publicado una revista colega, el American Journal of Public Health, originalmente publicados en inglés y nosotros los tradujimos al español y los publicamos en español y publicamos este número especial que ahora en una diapositiva siguiente les voy a decir dónde lo pueden encontrar para aquellos que estén interesados. como ven aborda distintos temas desde el ámbito de la salud, desde la óptica más sociológica como este manuscrito de quiénes son más susceptibles a la información errónea, en fin, tiene como decía al principio estos distintos aspectos, es muy amplio y va mucho más allá del campo de la salud porque afecta a muchas disciplinas. Este es uno de sus artículos, es un editorial que escribió un comité de expertos aquí entre ellos de Talian y Marcelo también que estaban invitados hoy que no pudo asistir pero bueno presenta un poco este artículo el número especial de Infodemia y da un contexto general de los artículos más técnicos que están incluidos. Estos son otros artículos el de la derecha es uno de los que forman parte de ese número especial el de la izquierda no pero es un artículo anterior que habíamos publicado sobre este problema en Brasil y los pongo como ejemplo de que en la revista debimos dar espacio simplemente hacer espacio a un tema que no era tradicional para nosotros. Los temas tradicionales en la revista han sido la epidemiología los sistemas de salud estrategias de vacunación pero este no había sido un tema tradicional en la revista por eso es que lo primero que mencionaba es reconocer el problema hacerle espacio y tenerlo en consideración algo sencillo como eso lo segundo que mencionaba era producir información correcta y en este sentido este es un ejemplo de eso este es un artículo que como ven tiene la autoría de la organización no tiene una autoría de personas físicas sino una autoría institucional de la organización es un artículo que lógicamente fue hecho por gente de la organización y expertos externos todo un grupo de expertos sobre el tema pero pensamos que publicarlo con la autoría de la organización le daba más soporte más sostén porque es lo que dice la organización panamericana de la salud y no un grupo individual de personas físicas entonces nos parece que el producir información correcta y fiable es algo valioso en este contexto y de hecho este artículo recibió más de 5.300 visitas al menos en lo que se puede ver desde el repositorio institucional más las descargas que uno que pueda haber tenido desde PubMed Lilacs y otras bases de datos este es otro artículo y por eso mencionaba antes lo del lo 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 de la saber fume en un momento al comienzo de la epidemia nos llegó esta carta al editor contándonos este problema que estaba ocurriendo en Brasil y era que por alguna noticia falsa que corría en las bases en las redes sociales la gente inhalaba el lo lo como dicen en Brasil el lanza perfume que es una mezcla de éter y cloroformo que puede ser muy muy dañino para la salud nos pareció que era algo importante de publicar y de hacer notar rápidamente para evitar mayores daños y de hecho este artículo esta carta al editor recibió más de 3.000 visitas también luego desde el desde el repositorio institucional desde iris y claro aquí hay que hay que tener en cuenta que a veces no es que la gente la población general vaya directamente a mirar un artículo científico ni en la revista panamericana de salud pública ni en iris ni en ni en medline o una base de datos científica pero lo que ocurre y que hay que también tenerlo presente es que el periodismo el periodismo científico a veces el periodismo general recoge un artículo publicado en un medio científico y lo difunde en redes sociales o en periódicos comunes y así es como llega en definitiva una información científica correcta a la población general entonces eso creemos que también hay que tenerlo presente en cuanto a cómo la información científica producida en un canal muy académico termina llegando a la población general a través del periodismo dentro de lo que es diseminar también compilamos rápidamente un portal donde íbamos colgando todos los manuscritos que la revista publicaba sobre la pandemia y COVID-19 un portal que sigue estando vigente y al tope de nuestra lista de publicaciones especiales en el sitio de la revista y ahí hemos ya recolectado hasta el día de hoy más de 100 manuscritos originales todos en acceso abierto todos gratuitos en texto completo de manera que el lector interesado los puede tener ahí y además también mencionamos ahí algunos otros recursos que con los enlaces recursos que la OPS ha compilado para que bueno si alguien entra por este lado de la revista pueda llegar también a otros sitios también donde hay información reconocida de manera sencilla es decir lo importante es que la persona llegue por donde llegue puede ser por distintas vías pero que llegue a donde en definitiva hay información correcta para terminar quisiera dejarles el sitio web de la revista que está ahí arriba si entran ahí van a ver este banner grande que hace referencia a que la revista está cumpliendo en 2022 100 años de publicación continuada e interrumpida en este campo es una de las revistas más antiguas de salud pública que hay en el mundo en la región de las américas y si van al sitio web van a ver en la parte media de la página un sector con los números especiales ahí van a encontrar esa sección dedicada a la pandemia y a covid y también el número especial de infodemiología que les mencionaba antes por mi parte esto es lo que quería compartir y bueno más que nada como decía al principio como ideas experiencias cosas que hemos aprendido en la revista no no sabemos todas ni mucho menos hemos ido aprendiendo y bueno las ponemos a a discusión o a compartir con con los colegas porque también nosotros aprendemos de todos ustedes muchas gracias a ti a ti damián muchísimas gracias por compartir esta más que una experiencia una vivencia con y celebrar los 120 los 100 años de la revista es algo increíble porque con tantas revistas que nacen y mueren precocemente llegar a una revista fuerte en fin activa y haciendo cumpliendo su papel su rol de extrema importancia para diseminar el conocimiento científico no solamente en la región pero de nuestra región entonces es de verdad bravo vamos a celebrar este hecho los 100 aniversarios de la revista bien estaba aquí reflexionando un poco de todo eso pensar que un poco cuando lanzamos el tema de la biblioteca virtual en salud hace como 25 años atrás nuestro principal problema era la falta de información o la falta las barreras que había por acceso a la información entonces la biblioteca vino con esta propósito de hacer fácil de democratizar el acceso y el uso de la información y poner de verdad cuanto más información a la mano de las personas era nuestro objetivo mayor y hoy día vivimos este desafío ese problema del exceso de la información entonces yo creo que pasa por la revista también imagino cuántos artículos son sometidos a la revista que uno tiene que estar ahí de verdad chequeando para ver si es una información con la ropa vamos a decir así de un artículo científico y que por detrás tiene ahí o sesgo intereses o mal información tema de mal uso de la metodología en fin montón de temas que uno tiene que estar ahí evaluando decimos mucho que en términos de los criterios de evaluación de la información no podemos hacer censura pero aquí no es el tema de la censura de verdad curadoría para ver si la información es de verdad confiable y si sale en una revista que tiene el sello de la organización panamericana de la salud mira la responsabilidad es como la más alta verdad la verdad de dios vamos a decir así entonces es algo bien bien serio crítico y creo que ustedes hacen con mucho en fin con mucha competencia calidad y responsabilidad acima de todo muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia y invito a todos que busquen la información sobre este número especial de infodemia y infodemiología incluso ese es un tema que queríamos también traer para la discusión estaba pegado con este la infodemiología pero es algo que pensamos que sería mucha cosa para el día de hoy quizá vamos traer en otra en otra oportunidad este tema para discutir en nuestra red también quería abrir la pregunta de la gente comentarios anímense a aprovechar este espacio con nuestros ilustres y amigos invitados está abierta ya tenemos manos levantadas Marcelo Barbieri creo que tiene el micrófono abierto para participantes Rosy Betty me ayuda si voy a abrir aquí por favor Marcelo adelante Marcelo Marcelo Barbieri de Argentina permite el micrófono ya abrí puede ver mire Marcelo si está abierto hola buenos días ah si me alegro muy buenos días muy buenas tardes para todos y todas los presentes en esta reunión es un placer encontrarme con caras conocidas y familiares a quienes he visitado en oportunidades a la sede y a Carmen Eliane Damian bueno y otras personas que estén presentes y que no puedo ver en este momento la verdad es que bueno me llegó esta invitación a último momento y me parecía que era súper oportuno y de interés y de relevancia para el Ministerio de Salud de Argentina participar y escuchar esta iniciativa de herramienta que es una propuesta conceptual como dijo Eliane para digamos para contrarrestar los efectos perjudiciales de la infodemia y que tengan herramientas los países de la región serias y confiables para poder afrontar digamos situaciones similares que se puedan presentar en el futuro o incluso también lo pensaba desde la perspectiva de digamos para la consulta también de otras cuestiones que no tengan que ver necesariamente con una con una situación de pandemia digamos nosotros desde el área de la dirección de investigación perdón que no me he presentado yo trabajo en el área de gestión del conocimiento de la dirección de investigación en salud del Ministerio de Salud de Argentina y dependemos de la dirección nacional de epidemiología de información estratégica dicho esto hablando con Flavio Hasrum de la contraparte del área de gestión del conocimiento de la OPS Argentina con quien trabajamos en cooperación en forma permanente yo le trasladaba el interés más o menos digamos en pocas palabras me fue adelantando de que se trataba esta iniciativa yo transmití esta iniciativa digamos las líneas así más más básicas a las autoridades de las que dependo a la directora de investigación y a la directora nacional de epidemiología y están digamos con digamos interés en conocer más información de esta iniciativa e incluso hasta de eventualmente participar que Argentina participe como país en alguna prueba piloto digamos en alguna fase de preliminar así que bueno quería manifestar eso me pareció sumamente interesante también sumamente interesante Damián la la presentación tuya muy clara y muy prolija como siempre felicitaciones nosotros me parece que también digamos podemos aprender también de la experiencia editorial de la revista Panamericana yo soy el director editorial de la revista Argentina de Salud Pública también actualmente y en la pandemia desarrollamos un suplemento sobre COVID-19 en la cual justamente buscábamos contribuir a disminuir los efectos dañinos de la infodemia desde nuestro rol como editores de una revista científica de un ministerio de salud y por eso generamos un suplemento en lo cual incluso en algunos momentos estuve en consulta también técnica con Damián así que también fue muy valiosa ese apoyo y bueno y pudimos migrar nuestro sistema de publicación y nos dio visibilidad y contribuimos de alguna manera desde el Ministerio de Salud con este suplemento de publicación continua a publicar información de calidad validada curada revisada por expertos y con una reducción en los tiempos editoriales digamos entonces creo que también es importante también aprender de la experiencia de Damián así que perdón la extensión les dejo los saludos de las autoridades de la directora de investigación Bárbara García Godoy la directora nacional de epidemiología y información estratégica Analia Rearte quienes no pudieron estar por cuestiones de agenda en esta presentación y bueno y un saludo muy grande para todos y todas muchas gracias gracias a ti Marcelo quería aprovechar para recalcar que los miércoles siempre los miércoles estamos aquí reunidos con un tema distinto entonces que acompañe nuestra agenda de nuestro calendario de reuniones con las redes en la página yo pido para que Elizabeth ponga en el chat la dirección donde está la página que tiene todas las grabaciones incluso de las sesiones anteriores desde el inicio del año estamos haciendo estas sesiones entonces que nos consulte y visite allá no sé si hay alguna pregunta más mientras se animan yo quiero hacer una pregunta y ahí paso para Eliane y Damián cuando en términos del engine de lo que está por detrás de todo ¿me escucha? Sí, sí pero solamente para decir que hay una pregunta de Flavio Hasrún en el chat no sé si él quiere hablar porque está con el micrófono abierto está bien yo voy a terminar Flavio ya te paso entonces entonces en términos de ya hablando un poco del centro virtual ¿ok? de este modelo conceptual que nos presentó Eliane entonces yo veo aquí el tema como ella estaba poniendo el tema de la interoperabilidad de los metadatos de la calidad como eso yo creo me parece no sé si yo estoy equivocado o no que va a ser fundamental seguir haciendo lo que hacemos en términos de gestión de la información entonces mantener nuestras bases de datos nuestras fuentes de información en fin con la descripción de la información seguiendo todo no quiere decir que vamos a ser siempre de lo mismo objeto pero de la misma forma pero es yo creo que algo que puede facilitar muchísimo ese trabajo de juntar información de muchos tipos diferentes de fuentes de información que tienen en fin formas distintas de hacer la en fin de manejar los metadatos de esta información entonces esto es cierto o no vamos a seguir teniendo un rol importante en términos de gestión de la información y de de mantenimiento de nuestras fuentes de información con en fin con el registro adecuado y la creación de la actualización de los metadatos de la información un poco ves si estoy en la línea si es correcto o no que te parece este tema Eliane principalmente y Flavio quiere hablar antes de pasar a ellos gracias y muy buenos días a todos no simplemente lo que reflejaba en el chat me pareció muy clara ambas presentaciones y consultar desde la visión de Eliane que ha participado y vuelvo a decir que me alegra mucho que los profesionales de información estemos incluidos en este tipo de iniciativas no es no es fácil a veces participar así que la verdad que lo agradezco mucho ver si Eliane considera que está un poco en línea con lo que decía Marcelo si este proyecto puede ir más allá de la infodemia en sí es decir si este proyecto si tiene más resultados puede aplicarse a cualquier iniciativa de búsqueda de información y la manera de mostrar la información nos puede ser útil para cualquier otro tipo de tema más allá de si es un mito o no si cree que esto puede tener mayor potencial de lo que se ha mostrado era la consulta gracias si perfecto adelante Eliane muchas gracias a Marcelo yo creo que ya salió decía ahí en el chat que tenía que salir a Flavio por las preguntas definitivamente una vez que podamos retomar la implementación porque lo más importante Marcelo Flavio y colegas fue desarrollar un proyecto del inicio al fin y no dejar que simplemente después o después pensamos entonces todo un proceso casi dos años trabajando en esto para que el marco conceptual se entendiera y se hiciera sentido del inicio al fin pensando en potenciales riesgos como qué pasos para tener para el próximo paso y preparar para estas potenciales y necesarias inclusiones de fuentes de recursos de otros profesionales entonces el legado es este cuanto más integrados y hay que ser hay que hacer porque yo estaba hablando con Sandra que está aquí con nosotros hoy Sandra Heier todo este marco de transformación digital de mejoría de sistemas de información son cosas que la ciencia de la información ya ha pasado tenemos experiencia pero muchas veces no estamos más participando de estas discusiones no a nivel de la OPS porque creo que es un lujo que este año siempre participe y presentes en esto pero la el expertise la experiencia las lecciones aprendidas de tantas plataformas que ya hemos y que está ahí todo lo que es acceso a información las bases de datos la interoperabilidad esto ya hay un conocimiento muy concreto y tenemos yo diría la responsabilidad de compartir este conocimiento con informáticos con profesionales que están recién discutiendo estos marcos de integración con otras plataformas con otros sistemas entonces Flávio y Marcelo el primer objetivo fue crear este marco conceptual tener estos elementos muy bien discutidos muy bien integrados para luego pensar estamos listos ya para una futura pandemia implementar esto podemos agregar para otras situaciones porque va a ser una realidad cada vez más constante las redes sociales la información falsa las fake news es una realidad que estamos ahora de una forma muy más intensa como decía Damián esto nada es nuevo el fenómeno de la agilidad de la velocidad por las tecnologías que tenemos hoy en nuestra esto siempre pasó ahora tenemos más forma de ver de identificar porque están ahí y si comparten los smartphones es una realidad distinta que hay que trabajar entonces creo que sí que el futuro es este de que este centro además de un tema de repercusión global pueda también trabajar desde que tengamos solidez en los procesos en la madurez de la plataforma de la inteligencia artificial que ayude a que esto sea una realidad yo yo podría que el futuro es promisor en este tipo de sí una vez que funcione que tengamos sostenibilidad porque también no queremos que sea un un proyecto que se inicie luego después ya no entonces siempre pensar en sostenibilidad importantísimo y a la colega que mencionaba gustaría preguntar a ambos expositores en relación a la información que se obtiene de la misma población en el uso de recursos naturales y su medicina tradicional y que es justamente esto son componentes son elementos que al momento que se implementan van siendo pensados discutidos pero ya con una solidez mucho más concreta que permita que estos elementos sean integrados ya en un ambiente pensado estructurado pero son cosas que van a seguir y que tenemos que pensar cómo implementar ¿Damián? tomé la libertad de pasar la palabra gracias Eliane sí de acuerdo con eso y solo quería resaltar que es un problema de muchos aspectos y por lo tanto la solución tiene que ser abordada desde muchos campos inclusive no solo pensar que porque uno digo uno la revista ¿no? una revista científica o una institución publica o pone a disposición una información correcta esa información necesariamente va a tener el impacto que se pretende lo que quiero decir es que también hay que pensar en el paso que sigue es decir cómo llega esa información al consumo masivo a la población para que la población en definitiva que a quienes son los destinatarios de esa información hagan lo que tienen que hacer es decir si lo que se está impulsando es una campaña de vacunación para el COVID para el sarampión o para lo que sea se vacune si lo que hay que hacer es evitar los espacios cerrados pues lo eviten es decir ahí hay toda una cadena de procesos y de información y de comunicadores y que hay que tenerlos presentes también entonces como decimos a veces en la revista esto es un trabajo en equipo nadie puede hacer solo algo todos son componentes el centro virtual que explicaba Eliane es importante la cooperación entre las revistas que mencionaba Marcelo es importante el contacto con comunicadores que mencionaba Flavio también es importante es decir todo tiene que ver porque en definitiva son distintas maneras de llegar al destinatario final de la información correcta para que esas personas hagan lo que tienen que hacer o eviten lo que no deben yo creo que tu respuesta también contribuye a lo que dijo doctora Marta Villar hacer con que toda esa información llegue en concreto en la vida de las personas en el día a día es algo todavía es poner en la mesa en verdad estamos poniendo en la mesa frente a lo que hay de mejor ya con todo eso pero eso no quiere decir que ahí son otros otros temas otras demandas otros otros comportamientos hay montones de situaciones que difícilmente va a ser posible de ser manejadas principalmente por parte de un engine no por parte de un sistema entonces ese es un tema y ni siempre la medicina tradicional o las prácticas los costumbres en fin del tradicional entra en la investigación se considera en la investigación en la información que se curra vamos a decir así entonces hay de verdad que muchos otros aspectos no trabajados y que no vamos a dominar en este tema pero que son relevantes también no sé si hay alguna pregunta más de Javier creo que estamos llegando al fin creo que no estamos llegando al fin de la sesión de hoy que fue muy rica me gustó bastante y ojalá tengamos ustedes otra vez con nosotros en alguna otra oportunidad estamos siempre cerca no trabajando juntos pero en estos encuentros es bueno para fortalecer las alianzas la amistad en fin el trabajo mismo colaborativo esta sesión Damián y Eliana yo hablé en el inicio tiene como misión como objetivo mejor diciendo como hemos pensado en esta gran agenda de trabajo con la red fortalecer nosotros en cuanto red de colaboración en cuanto profesional de la información intercambiar experiencias y encontrar a veces soluciones o enfrentar problemas como este el caso y junto construir ahí nuevos servicios en fin y aprovechar las oportunidades como bien dijo Eliana para perfeccionar aún más nuestro trabajo y nuestra cooperación técnica entonces perfecto cayó así muy bien una feliz semana resto de semana buen día y muchísimas gracias por por compartir todo eso por participar de esta sesión un abrazo a todos si hay otra pregunta abrir la cámara si yo siempre me olvido yo siempre me olvido entonces ah gusto verte ah tenemos Eliana tenemos Mozambique con nosotros Telma es de Mozambique que bueno hay muchos de de Perú de Argentina de Colombia en fin yo no sé doctora Elana Elana Primo de España está con nosotros también que bueno en fin de México de Chile hay un grupo bueno aquí Joanita Joanita de hoy día estamos en Diremi presencialmente entonces la casa está llena está alegre un abrazo entonces hasta chao gracias gracias Damián por participar también una foto porque falté yo seguramente para ver esto por favor Gloria a Sueli apareció queridísima mi fiel punto focal Rose también no posso chau chau